Bienvenidos a un nuevo programa de Agentes 305 Con la producción y conducción del locutor y pico y publicista Carlos Morales Tu invitado para este programa, el trainer campeón venezolano Manuel Aspuru Aranda Agentes 305 llega a ustedes por cortesía de Betsamérica 007 Agentes 307 juega, gana y cobra seguro el mismo día y sin comisiones Con la mejor plataforma de apuestas deportivas para toda Latinoamérica Agentes 305 también llega a ustedes por cortesía de Arona Home Essentials Su mejor solución con 8 ubicaciones en el sur de la Florida Para equipar su hogar con estilo y con pago flexibles y ajustados a tu realidad Finalmente, les recordamos que está prohibida la reproducción total o parcial de este programa Sin el consentimiento de sus productores Amigos invisibles, sean bienvenidos a una edición de su programa Agentes 305 Y tiene el inmenso gusto de saludarles su humilde servidor Carlos Morales Hoy, acompañados nada más y nada menos que por Manuel Aspuru Aranda Miembro de una dinastía hípica que se pierde en el tiempo de todo lo que ha conllevado en el hipismo venezolano E incluso podría atreverme a decir también en el sur de la Florida Manuel, ¿cómo estás? Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y acompañarnos aquí en Agentes 305 No, gracias a ti Carlos por esta oportunidad Y bueno, vamos a conversar y ver que podemos hablar sobre todo lo del hipismo Claro, claro que sí Que al final del día es la razón que nos une a todos nosotros aquí en este programa Y día a día seguimos tratando de promover todo esto que es tan hermoso como lo es la actividad hípica Manuel, tú naces en una cuna hípica, por así decirlo O sea, lo tuyo, es más, entre los apuntes que tengo casi que me atrevería a preguntarte ¿En algún momento pensaste en no ser entrenador de caballos? No, mira, fíjate que sí, desde mi abuelo, mi abuelo empezó con todo esto Tenía a Lara Changrilá hace mucho tiempo y fue uno de los fundadores de La Rinconada Mi abuela tenía también muchos caballos con él, pues, ahí en Lara Changrilá Después están mis tres tíos Mi tío Manuel, que ya falleció Mi tío Leopoldo Y mi papá Todos son entrenadores Después seguimos los hijos Tengo mi hermano Eduardo, que está entrenando en Florida Mi primo Leo, que creo que se retiró en estos meses Y bueno, y yo, que estoy retirado, pero no tanto, pues Sigo con los caballos, pero en otro tipo de negocio Y de vez en cuando corriendo Ahora, la pregunta era si, sinceramente Yo no era tan hípico, pues De pequeño siempre a la finca Iba a ver los clásicos, el corsario Los clásicos de mi papá, pues Y a medida que iba pasando el tiempo Después me metí en un colegio interno, bachillerato Entonces ya, claro, cuando tenía salida Ya no iba para las carreras un fin de semana Me iba, tú sabes, de rumba, pues Y entonces, al final, bueno Todo empezó después de bachillerato Ok, ¿y qué recuerdas ¿Qué recuerdas de esa época de Lara Shangri-La? Y de cuando tu papá tuvo estos Todos estos, no solo tu papá, tus tíos Todos estos, los grandes caballos Incluso la triple corona del corsario ¿Qué recuerdas de esa época? Mira, yo, bueno, en esa época tendría como 10, 12 años Cuando el corsario, sí me acuerdo que iba Iba para la, ¿cómo se llama? Para la triple corona, ver las carreras Este, iba para la cuara Pero, tú sabes, era muy joven Y la verdad, no estaba tan metido En el, en el En la cuestión de los caballos Sino era cuestión de, de, de ver Y de, de estar con él, pues Pero no con ese interés así De, de, de aprender Nada, pues Claro Y cuando pasa, cuando te gradúas de bachiller En ese momento decides Voy a continuar el, el, el negocio de la familia Como lo es el hipismo Sí, en el año 78 Mi papá decide venirse para Estados Unidos Él deja todo su, su negocio allá Pues entrega la cuadra Y se decide venir para Estados Unidos Yo me estoy graduando en ese, en ese año De bachiller Y nos venimos para acá Él ya tenía una caballada Había comprado varios meses antes Como veinte potros con unos socios Para empezar a entrenar aquí en Calder En Miami Entonces cuando él me decide Bueno, él me pregunta Pues que, que quiero ser Que quiero, que voy a hacer O voy a la universidad O trabajo con él Y ahí, bueno Decidí trabajar con él Y ahí es donde empiezo El gusto pues por los caballos Ahí sinceramente Y sí, después sí me gustó Y empecé desde abajo Empecé de, de, de grum De caminador Después fui a su, su asistente Hasta que se retiró Y, y eso, eso de comenzar desde abajo Imagino que, que también por decisión Tanto tuya como de tu papá De que bueno Si vas a aprender el negocio Lo vas a aprender Desde, desde, desde el, el inicio El origen como tal Como grum Como, 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 como Caminador Sí, exacto Si no era así Olvídate Uno no prende Y, y tendría, tú sabes Hasta el respeto a los caballos Pero de un principio Fue caminador De hecho El primer día Se me escaparon Como dos caballos Porque yo no tenía Ese contacto Con los caballos Era una, que tú sabes El caballo hacía algo Y yo, yo lo soltaba Y, y después de, de caminador Empecé como grum Estuvo, bueno Como un año Algo así Año y pico Y después fui a su asistente Y después me dieron La matrícula Y empecé aquí A, a trabajar aquí ¿Y recuerdas Algunos de esos caballos De los cuales fuiste Caminador O el grum? Uy, la verdad Hay varios Mira, había un caballo Que, que por cierto Lo llevé una vez A correr a Nueva York Se llamaba Pirate Law Un caballo clásico Este, estaba Loros de sí Un caballo bueno Que también Que tuvo mi papá Este, oro y plata Vino después No, había muchos caballos Sinceramente Que, que Estaban en la cuadra En ese momento Ok ¿Y en qué momento Pasas Al hipismo En Venezuela? ¿Qué te lleva A tomar esa decisión? Mira Yo estuve con él Como dos o tres años Él se retira Porque empieza A construir aquí En Ocala Su finca Lara Changrilá Tiene el mismo nombre Entonces, este Él la agarra Y me deja La caballada En ese momento Muchos propietarios Se fueron Y yo me quedé Como con diez Siete, diez caballos La mayoría eran de él Algunos eran de Amin Saiden Que era muy amigo de él Y otros propietarios Yo estuve entrenando aquí Pero yo tenía veintiún años En esa época O sea, yo era muy joven Y la verdad No, no, no No sabía nada Me dan la matrícula Y estoy entrenando Como año y medio Gano seis carreras Pero hay un momento Que él me dice Mira, mejor vete Para Venezuela Porque aquí Tú eres muy joven Nadie te va a dar caballo Este Entonces Yo creo que en Venezuela Yo llamo A algunos amigos míos Y tal Y a lo mejor Tú sabes Te va a ir mejor En Venezuela Y es cuando yo decido Regresar a Venezuela En el año 82 Correcto Y pero llegas Específicamente Según tengo entendido Al hipódromo de Valencia Sí Yo llego a Caracas Entonces me hacen el examen Este Yo busco la matrícula Y dicen No, tiene que presentar un examen Me hacen el examen Yo paso el examen Todo perfecto Pero me dicen No, pero aquí Los entrenadores Cuando le dan la matrícula Tienen que pasar dos años O en O en Valencia O en Maracaibo Y bueno Me iré para Valencia Y es cuando decido Bueno Arrancar en Valencia En el año 82 ¿Y qué propietarios Se dieron Las oportunidades En esta época En Valencia? Mira Bueno Como todo comienza Súper difícil Yo me acuerdo Yo iba a la rinconada Ya con la licencia Pero bueno Y ahora no tengo caballo Agustín Besara Que era el alumno de mi papá Que mi papá Le dejó la caballeriza a él Este Me dijo No, aquí tengo un caballo Yo te voy a mandar caballos Lo que se pueda mandarte Este me ofreció un caballo Me acuerdo Mondragón Se llamaba Y Caminando por ahí Buscando caballos Por la rinconada Consigo un propietario Un propietario Que había trabajado con mi papá Estudoro Blanco Que me ofrece un caballo Se llama Murciano Y esos son mis dos primeros caballos Cuando yo voy a Valencia Que por cierto Murciano tiene un cuento Ajá, ¿cuál es? El dueño me dice Vamos a ver el caballo En tal cuadra La verdad no me acuerdo El nombre del entrenador Y vamos a la cuadra Este Cuando abren la puerta Bueno Ahí lo que estaba Era un Un esqueleto Un caballo flaco Durmiendo en el piso O sea, un caballo Abandono total Dios Bueno Pero ese es el caballo Que me dieron No, no, no Yo lo agarro Le digo al hombre No hay problema Mándemelo Lo bueno es Que no me dan puesto En, en, en ¿Cómo se llama? Empieza el otro problema Que no me dan los establos En, en En Valencia Tenía que ir Los martes Mira que Los dos establos Para dos caballos No, no Vente el jueves Entonces me tenían así Jugando Vente el jueves Vente el martes Vente el jueves Y siempre me decían Que no había establos No era como ahora Que el dueño Tú sabes Los dueños Los caballos Eran los dueños Los puestos Antes el hipódromo Te daban los establos No, aquí no hay establos Y así me, me tenían Jugando Hasta que un día Viene Me dice Gustavo López Quevedo Que también era amigo De mi papá Que era entrenador Era el campeón En ese momento Allá en, en Valencia Me dice ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que no me dan establos Bueno, agárrate dos míos Y me regala dos O sea, me regala No, me deja utilizar Dos puestos de él Y entonces ingreso A los caballos Cuando el caballo Murciano Lo van a mandar El camionero Se equivoca Y lo manda Para el aras El campo Wow Yo esperando el caballo Acá yo nunca llegué Y después tú sabes Cómo es las cosas Para mandarlo a buscar Que no sé qué Bueno, el caballo Tarda un mes Pero le cayó Ese mes suelto Bueno Cuando regresa Un mes después Bueno, era otro caballo Un caballo Le cayó bien El mes de descanso Y esos fueron Mis dos primeros caballos Allá en En Valencia Bueno, pero con esos dos caballos Empezaste a crecer Tu caballada A tal manera Que en el año 83 Corrígeme Ganas el campeón Trainer de ese año Sí Yo el primer año En el 82 Este Se corrían en Caracas El hipódromo de Valencia No estaba No se había inaugurado Entonces Uno tenía que llevar Los caballos El fin de semana Correr Y tenía que regresarte Ese año Me fue bien Fue mi primer año Yo corrí 30 30 caballos Y gané 9 Qué bien Me fue muy bien Con estos caballos Pues El año siguiente El 83 Inauguran El hipódromo De Valencia En marzo Me acuerdo Y bueno Ese año Gané la estadística En Valencia Exactamente Recuerda Hay una Definitivamente Una de las grandes carreras Que se recuerda De ese día De inauguración Es la de Tintoretto ¿Recuerdas esa carrera? De Tintoretto No me acuerdo Sinceramente Yo me acuerdo Que gané Un par de carreras Con Tobar Que fue montada Murciano Por cierto Bueno El día de inauguración Y otro caballero Se llamaba Vázquez Este Que era de la Esturrio Aroa Pero la verdad No me acuerdo Sinceramente De la carrera ¿Y qué tal En esa época Juan Tobar Un campeón Ya consagrándose En elitismo De Venezuela ¿Cómo era tu relación Con Juan Vicente Tobar? No Con Juan Tobar Era buena Este Él fue Tú sabes Era jockey Principal de mi papá Mucho antes Que yo llegara Entonces Yo cuando tenía caballos Con chance Y él podría montarlo Yo se los daba Pero ya al final Sinceramente Al final No 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 íbamos bien Este Él a veces Tú sabes Claro Yo era muy joven A lo mejor Él Era un hombre Que tú Yo le iba a dar Unas instrucciones Entonces tú sabes Él pensaba Que ya Él sabía Lo que tenía que hacer Entonces siempre Teníamos esa Esa pequeña Cosa que no No arreglábamos Bien ahí Pero Pero muy bien O sea Nunca hubo nada malo De hecho ganamos Varios clásicos También en Caracas Así es Y el Y del cual Hablaremos más adelante El Con fraternidad Contrano Con monta Con monta Sustituto Exactamente ¿En cuánto tiempo Te quedas en Valencia Antes de pasar A la rinconada Ya de manera formal? Mira En Valencia Fueron varios años La verdad No me acuerdo Cuántos años Creo que fueron Cuatro años Algo así Yo me iba a ir por dos Pero después Claro Iba a buscar vivienda En Caracas Y tú sabes Una casa Un apartamento Era carísimo Entonces tenía que quedarme Otra cuestión Que así Ya me obligó A irme Porque ya Después del 83 En el 84 Empiezan a Llegan Llegan Los entrenadores Estos nuevos Que eran Para la época Era Carlos Morales Yaniru Armando López Velardi Mauro Y entonces La cuestión De los puestos Se puso muy difícil Entonces tú ibas A pedir un puesto Por lo menos Yo venía a ganar La estadística Mira Tengo unos potros Para entrar No Van a entrar Primero Caballos Para los entrenadores Nuevos Para que todo Estuviera Tú sabes Caramba Equilibrado Equilibrado Y todos Dejan Más entrenadores Con caballos Y entonces Bueno Los entrenadores Que ya estábamos ahí No podíamos meter Muchos caballos Entonces Se nos hizo difícil Y bueno Yo estuve un año Dos años Con los mismos caballos Y al final decidí No, yo me voy de aquí Y me fui Pues para Caracas De esa época Tuya En Valencia ¿Cuáles fueron Tus principales caballos Más allá De los dos primeros Con los cuales Iniciaste Tu caballado? Mira Yo tuve una yegua Mini princesa Muy buena Ganadora De varias carreras Ganó en Caracas También Corrió un clásico En Caracas Y figuró Este Era de la De la señora Freuman Bueno Mini princesa Posteriormente Resulta la madre De la idea Exacto Fue muy buena Madre Una yegua Que ella me llama Y me dice Mira Te voy a ofrecer Un caballo Una yegua Si la quieres Y no sé qué No la pude vender Porque la yegua Era muy parada De mano Una yegua Que tú la veías Y no la comprabas Muy parada De mano Y le quedó fría Y claro Uno no tenía caballo No, sí Démele Yo la entreno No hay problema La yegua salió muy buena Tenía una yegua Arti bonita Debutó ganando De Potra En Caracas Eso yo creo Que una yegua De Valencia Debutando De Potra En Caracas Debutó ganando Y lo hizo muy bien Este Está Murciano Está Mondragón Está Pirma La verdad No tengo varios Así No me acuerdo Buenísimo Y entonces Después pasas A Caracas En la rinconada Bueno Y tienes varios ejemplares Más adelante Vamos a hablar De Randy Que consideramos Que es Definitivamente El ejemplar Tope A nivel de performance Pero antes de eso Te quiero Te quiero preguntar ¿Qué significa Para ti el hipismo? Oye El hipismo Para mí Tú sabes Después de tantos años Es todo Uno Vive Alrededor del hipismo Tú sabes Es algo Que tú Cuando estás En una conversación O la gente Que uno conoce Es de caballo Entonces tú sabes El hipismo Es todo Para uno Todo el tiempo Está Como metido En el hipismo Bueno Bueno Entonces En Caracas Hay varios ejemplares A los que quiero Conversar Vamos a ir De Si se quiere Vamos de menos A más Vamos a hablar De Raquetón Raquetón Un caballo Batallador Constante Figurador Gana Con él La copa perfecta Chapelline Del año Noventa y uno Cuarenta y ocho Uno Los primeros Ochocientos metros En la octava Del programa Copa perfecto Antonio Chapelline Rebasando Por el centro Raquetón Insiste Boyexon Por el centro En el tercero Quedó Josh Dreams En el cuarto Parjaníbal Quinto Michemito Del primero al quinto Ocho cuerpos Luego viene avanzando De Sancho Con el caballo Polo Sur Posteriormente Olíbano Y fuera de carrera Termidor En el último lugar El aspirante Al clásico del Caribe Setenta y dos Cuatro Cuando entraron En la recta De las emociones Raquetón Crecido En la delantera Boyexon A la carga Por el centro Viene Parjaníbal Por el tercero Michemito Progresa por el centro Por el cuarto Raquetón Dominando Insiste Boyexon Por el centro De la pista Boyexon A dos cuerpos Pero Raquetón Está crecido Está crecido en la delantera Y les gana La octava del programa Raquetón En gran forma Ganó Raquetón Número tres En el segundo Boyexon Tercero Parra Haníbal Cuarto Exacto Y ya que mencionamos A Islandic Cuéntame Que recuerdas De Islandic Si me lo recuerdo Del Aras Cambremont Correcto Del Aras Cambremont Ellos me dan Eso es el señor Estelin Carlos Estelin Él me entrega Una caballada Yo creo que Por medio también De Amin Siding Porque Amin Siding Me dijo un día Mira hay un señor Que tiene los caballos Con Don Tito Pérez Y está Amor quiere cambiar De cuadra Claro Tráigamelo Y me dio su caballada Fueron Como 15 caballos 20 caballos De un De un solo Venía a Islandia Ahí Que en ese momento Era ganador de dos Y muchos caballos más Islandia fue tremendo caballo Ganó dos Dos copas seguidas Ganó el clásico ese Tremendo caballo Se lesionó Se lesionó La paleta Y bueno Se hubo que retirarlo Sin haber Tú sabes Sacado más De lo que él tenía Pero sí Sí era tremendo caballo Yo me acuerdo Que el cambremón En esa época Bueno Los caballos Me lo dieron en octubre Me acuerdo Y en diciembre Habíamos ganado ya 21 carreras O sea que El hombre estaba Muy contento Muy contento Y nos fue muy bien Siempre con el cambremón Claro que sí Islandic Si mal no recuerdo Hacía muy buena junta Con el Pumita Luis Rodríguez Exactamente Sí Con el Pumita Parc Hannibal Pegado a la balanda Anda en el quinto lugar Van así Al poste de los mil metros finales Falcón domina Islandic Rio Chamita Quedó en el tercero En el cuarto lugar Raquetón Y Parc Hannibal Sigue último En el Andrés Bello Del 92 Falcón Adelante por medio cuerpo Islandic corre en el segundo Raquetón Está en el tercero Rio Chamita Quedó cuarto Y Parc Hannibal Continúa en el quinto Y último lugar Falcón domina Cuando se están acercando La última curva Ataca Islandic También Raquetón Y Rio Chamita Sigue en la lucha Y ahora se lanza Parc Hannibal Por dentro Cuando vienen ya A la recta final Están peleando Por el primer puesto Por el centro Falcón Por fuera El caballo Islandic Por la parte interior Raquetón Rio Chamita Vuelve Y también Parc Hannibal Raquetón Islandic Pelean ahora La punta Domina Islandic Raquetón Ataca Y Parc Hannibal Por dentro Para el tercero Islandic Está dominando La carrera Raquetón Por dentro Vuelve a la lucha Parc Hannibal Tercero Domina Islandic El clásico Andrés Bello Les gana Islandic El número 4 Ganó Islandic En el segundo Raquetón Tercero Parc Hannibal El cuarto Para Falcón Quinto Y último Río Chamita Tienes también Un caballo Que debuta De hecho tarde Carrillón Y gana Varias copas Con él Sí Carrillón Ese año Ganó muchas copas Yo creo que ese año Gané muchas copas Con él Y con Lucifer Que eran Los dos ganaban Todas las semanas Todas las copas Nunca ganaron clásicos Pero sí ganaban las copas Carrillón Es un caballo Un hijo de Jerombe Un caballo Muy grande Y muy bonito Este Y buen caballo Buen caballo Siempre Desde el debut El debut Que por cierto Debutó con un jinete Torres Creo que fue José Daniel Torres Sí Entre las preguntas De la audiencia Varios Preguntan eso justamente Hablando El caballo Ese jinete Siempre lo montaba De joven Pues el caballo Y al final El caballo Trabajaba muy bien Y tú sabes Se lo dejé Como un regalo De bueno Para que debute Y ganara su carrera Por el caballo Yo creo que ganaba Con cualquiera Entonces Le di esa oportunidad A Torres ¿Y por qué el caballo Carrillón Debutó Llegó a debutar Tan tarde? Coño No me acuerdo Sinceramente Yo te digo No No me acuerdo Sinceramente Por qué fue Ok No problema ¿Qué recuerdas? Hay una yegua Que recuerdo mucho Yo también Que es la pastoreña Con la que ganas El clásico Juan Vicente Tobar En el 93 En su primera edición Y la pastoreña También Ese tipo de yegua Que era Muy Muy batalladora Sí La pastoreña Era de El chino azucre Era el propietario La pastoreña Este No Muy buena yegua Muy buena yegua Era una yegua pequeña Corría con su gozal blanco Una yegua pequeña Y Una yegua batalladora Este El Arastamarú Si no me acuerdo Esa yegua Era el Arastamarú Y Ella siempre Ella siempre La corría Este yoki Bracho Gerardito Gerardo Bracho Sí Ajá Porque era una yegua Que Se lleva Se lleva muy bien Con él Siempre pegadita A la baranda Era una yegua Muy pequeña Y Pero una yegua muy buena Muy buena También En esa época ¿Cuáles eran los yoki Con los que Tú sientes que hacías mejor Junta? Mira Yo buscí a Centeno A Ringifo Eran los Principales Tú sabes Que En un comienzo José Luis Lugo Cuando recién yo he llegado Hacíamos buena 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 Junta Este Pero con todo Yo la verdad Yo no estuve nunca así Como se llama Casado con ningún jinete Yo el jinete Que me gustaba O que estaba corriendo bien Yo lo utilizaba Igual que Tobar Igual que cualquiera de ellos Castillo Con cualquiera de ellos Ganaste Ganaste alguna carrera Con el poeta Ángel Alciro Castillo Sí Yo gané varias carreras Con él De hecho yo creo que Yo fui el único Que lo suspendí una vez Este ¿Por qué lo suspendiste? Con Tun Mosis Él ganó Ajá Este Me acuerdo Con Tun Mosis Gané unas carreras El Creo que con Lucifer Ganó unas carreras también No Castillo era tremendo jinete Es tremendo jinete Bueno En esa época Bueno más todavía Que era más joven pues Ajá De 3-0-5 Diego Ustedes Por una cortesía De Betz America 007 La primera plataforma De apuestas Digital Que tiene disponible Para ustedes En vivo Todas las disciplinas Y modalidades Que tanto nos gustan Así como el casino en vivo Las 24 horas A los 7 días De la semana El béisbol De nuestras tierras Y por supuesto El fútbol Del mejor fútbol Del mundo Y para nosotros Los amantes Del telipismo Hay de todo En los mejores Y poderos del mundo Las sudadas Que nos gustan Los ganadores Y todas las exóticas Y por supuesto La polla hípica Que está dando la hora Siempre con un pote garantizado De un genio Tú sabes Una yegua Para cuadrarla En el aparato De bueno Era una Una película Que de hecho El galopador Que era Rodríguez J.D. Rodríguez Algo así Se llamaba El galopador Fue el que la debutó Porque ya la conocía Una yegua de genio Y una yegua Que ella Corrió Ganó como 12 carreras Si no me equivoco Y ya al final De su carrera La copa Estudio hípico De 1998 Insiste La yegua Lucifer Por la parte exterior 22 segundos exactos Los primeros 400 Lucifer Por fuera La burusa Por dentro Ya domina Lucifer La copa Estudio hípico La burusa Quedó segunda Avanza Tamagás Para el tercero En el cuarto Leyana Quinta Vitroya Sexta Y última Malada 44-4 Para los 800 Entran en la recta final Lucifer Se escapa En la punta Ataca Leyana Para el segundo lugar En plena recta final Lucifer Dominando La yegua Leyana Corre en el segundo puesto Y avanzando Para el tercero Tamagás Y para el cuarto La burusa Porque Lucifer Tiene el triunfo Asegurado 1-9-4 Para 1-200 Las galopó Lucifer Segunda Leyana 220 El ganador Tercera Tamagás Cuarta La burusa Quinta Balada Sexta Y última Estaba corriendo Con 60 kilos En todas las condicionales Le ponía muchos kilos Entonces yo le di La idea Al dueño Mira Llévatela Para Estados Unidos Y yo tengo Mi hermano allá A lo mejor Vamos a ver Pues una yegua Que es buena Echa buenos tiempos Es batalladora Sana Y la llevo La trajimos Para acá Para Estados Unidos Pero corrió Una sola vez Y se lesionó Se le fue Se le fue un tendón Y de la pata De atrás Una cosa Que casi nunca pasa Pero bueno Le pasó a ella Que lamentable Porque si no hubiese tenido Un gran futuro Aquí en Estados Unidos Sí Ella corrió Una sola vez Creo que llegó Quinta Y tenía que correr Contra las bravas Acuérdate Que una yegua Que son ganadoras De 12 En Venezuela Vienen aquí Y tienen que correr Al agua En su carrera En el año 92 Tienes una yeguita Del estudi Ña 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 Del senador Sixto González Cangua Con la que ganas El clásico En comparación Del año 92 Esa yegua Bueno Esa yegua Tiene una historia Cómica Porque esa yegua La tenía Benedetti Y a mí me llama El propietario Y me dice Mira Le mandó En esa época Como 12 potros A Benedetti Yo no sé cuánto Mira Le mandé Toda mi caballada A Benedetti Pero quiero probar Contigo Y dile a Benedetti Que te dé Uno de los caballos Uno solo Y entonces Bueno Benedetti Me tienes que dar un caballo Y bueno Y me dio a Cangua Nada más y nada menos Nada más y nada menos Cangua Es una yegua Que a mí siempre me gustó Una yegua Que remataba muy fuerte Y una yegua Muy buena Pues Pero en esa época Escurría siempre Praintip De Julio Ayala Y entonces Siempre yo lo llegaba Segundo 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 Pero yo me acuerdo Un día Yo digo Mira La carrera En comparación Que por cierto Es una de las carreras Que yo más he gozado Esa carrera Este Que si disfruté Porque tú sabes Ganando No es como ahora Que he oído Que no Que en comparación Los ganan las yeguas Cada rato En esa época No ganaban las yeguas Cuando ganaba Cangua Tenía muchos años Que no ganaba Una yegua En comparación Entonces le pregunto A Julio Y me dice No Yo quiero Porque los potros No eran tan bravos En esa época En ese año Este Eran muy rápidos Pero abajo Eran Tú sabes Medio lentos Entonces Tú vas a correr Tu yegua En comparación Me dice que no Ay Dije Bueno Ahora sí me toca a mí Y la metí Con Gerardito Por cierto Si no me equivoco Al viernes Nada Quédate tranquilo Que estos se van a matar En 21 y 44 Y tal Y que abajo Bueno En eso La yegua Abajo Bueno Los pasó Como si estuvieran parados Y Si es la verdad La carrera Que más he gozado Esa carrera El caballo El caballo El caballo Stronanji Partida En el clásico Comparación Viene My Classic Por la parte exterior De la cancha Con el caballo Betinho Está atacando También por la parte interior Piel Roja A luchar por el primer puesto Otro Que trata de aproximarse Ahora es el caballo Donagón Pero ya Betinho Está dominando El clásico Comparación Donagón Corre en el segundo Fornazó El tercero El caballo My Classic Anda en el cuarto En el quinto lugar Está Piel Roja Luego mejora por la parte exterior Stronanji Y detrás de este Está avanzando Son Striber Por la parte interior Seguidamente Moro Alzado Junto con el caballo Original El miga Cango Anda penúltima Y está quedándose Chat Dancer En el último lugar Van en 22 segundos Y cuatro quintos Los primeros 400 Betinho Está dominando El clásico Comparación Betinho Adelante Entre tanto Fornazó Corre en el segundo Donagón Tercero Cuarto My Classic Quinto Son Striber Luego le está haciendo Piel Roja Con el miga El caballo original Progresa ahora Por la parte exterior Cuando se acerca En la última curva Betinho Dominando Fornazó Se acerca fuerte Por la parte exterior Contra el caballo Betinho Entre tanto Son Striber Y My Classic Vienen a la pelea Donagón También trata De intentar colarse Entran en la recta final Betinho Adelante Fornazó A la carga Y Cangua La yegua Vuela Pegada a la baranda interior Betinho Domina Fornazó A la carga Cangua Viene volando Por la parte interior De la cancha Está pasando Fornazó Cangua Por dentro A la pelea Cangua Por la parte interior Incontenible La yegua De Sixto González Pasó a liquidar En comparación Del 92 Ganó Cangua A la número 7 A ganador 43 Segundo Fornazó En el tercero Original Cuarto Está arribando Betinho Y el quinto Para Piel Roja Luego Chadanser Con My Classic Y ya que hablas De velocidad Hay una yegua Que era Excepcionalmente Veloz De la que tú Entrenaste Que Si me recuerdo Era también De la flota De Cambrémont Expedicionaria Si Tremenda yegua Expedicionaria Este Ella Debuta Y pierde Y nos gustaba Bueno De robo Porque era una yegua Que se le veía Mucha calidad Siempre Pero La yegua La vamos a revisar Y la yegua Se fue en sangre En el debut Entonces Se le dio un descanso Creo Se la llevaron Otra vez Para 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 Se le dio Su mes Descanso Y ella Vuelve Y bueno Cuando Regresa Gana Su Carrera De Perdedora En 63 Que era en la época El récord Pues Récord De pista Desplasta La yegua Expedicionaria Y se viene A la delantera Ataca Para El segundo Para El tercero Mint Frapea Allá le dieron Lo suyo A Silver Cuyo Tuvo que Levantar Luego Corre Por La parte Interior Miscapri Y después Lo está Haciendo Bellasanta Porque Expedicionaria Está fácil En la delantera Trata De recuperarse Silver Cuy Desde el fondo Pero anda Muy lejos Expedicionaria Sola En la punta Cuando entran En la recta Final Ataca Para El segundo Puesto La yegua Bellimotti Para el tercero Silver Cuy Y para el cuarto Trata de avanzar Por fuera El ejemplar Ocarina Con Sior Sin Porque Las galopó Expedicionaria Con Les ganó Por 50 metros Al ganador 20 Segunda Bellimotti Tercera Silver Quick Cuarta Segurilla Quinta Sur Sin Luego Flecha Fija La yegua Azul Mondina Miscapri Después Después de esa carrera Me acuerdo Que la corro Un clásico De una vez Contra Prime Tip Y ella gana El clásico Con Verenzuela Este Buena Llevo Una yegua Súper buena Mucha velocidad Y Una yegua Muy buena Muy buena Llevo Expedicionaria Por la parte exterior De la cancha Fuerza el tren Y viene a la punta Entre tanto Egreta Queda en el segundo Súper guapa En el tercero Ontara En el cuarto Expedicionaria Saca un cuerpo En el segundo Quedó Egreta Súper guapa Tercera Ontara Mejora Para el cuarto En el quinto Sandberg Luego lo está haciendo Por la parte interior Sakishima Lady George Sigue última Expedicionaria Con dos cuerpos En la punta En 22 Dos Los primeros 400 metros Entran en la recta Final Expedicionaria Toma ventaja De tres Cuatro cuerpos Egreta En el segundo Lady George Vuela Por la parte exterior De la cancha La yegua Expedicionaria Domina en 46 Para 800 Lady George Atropella Por fuera Pasó al segundo Se viene Contra Expedicionaria Pero esta Trae mucha ventaja Y va a mantener Su invicto Viene galopando La yegua Expedicionaria Muy fácil Ganó Expedicionaria Lady George Segunda Pagará 72 Y que hizo Un click Muy positivo Con Venezuela Tanto así Que Venezuela Se la terminó Quejando A futuro La compró Aquí exactamente En una subasta En Kentucky Exactamente Hasta cría Le sacaron A expedicionaria Lo cual Una yegua Con el físico Que ella tenía Y la velocidad No hay duda De que De que valía La pena Hacer el intento Exacto Exacto Hay caballos Bueno De esa época Yo creo Que los caballos En Venezuela Eran caballos Tú puedes conseguir Caballos buenos De hecho Tú sabes Yo creo Que había Mucha mejor calidad Que los que hay ahora Debido al problema Que tenemos Y esto Pero En esa época Cualquier caballo Bueno allá Tú lo traías aquí Y podía Podía hacer Cualquier cosa Sí De hecho Mucha caballada De ese principio De los años 90 Y finales De los 80 Que terminó Haciendo campaña Aquí en Estados Unidos Y que hizo Muy bueno Como templado Como Saxon Hay 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 historia Para contar Un mismo Cati de Bello Que llegaste Ensexto En el Florida Derby Eran caballos Duros Exactamente En esa época Había muchos caballos La cría Estaba mucho mejor Que ahora Creo yo Y entonces Había muchos Muchos buenos caballos En esa época Y como Llego a madres Yo creo que También tú sabes Cruzándolas bien Ellos tenían buena sangre Pues en Venezuela Había mejor sangre En esa época Que ahora Bueno Vamos a llegar Al caballo Randy Tenemos que llegar Al campeón ¿Consideras que Randy es el mejor Caballo que has Entrenado? Como tú Yo creo que sí Por lo que Por lo que él hizo Y por los clásicos Que ganó Yo gané Clásicos con él Que con otros No había ganado Yo creo que Tenía también Buenos caballos Pero Se lesionaron O pasaba Y cosas Y no No lo podían Demostrar En cambio Randy lo demostró Entonces yo creo Que sí Fue mi mejor caballo Él debuta Ganando en 800 metros Me acuerdo Con Monterrey Después Ese año Gana Un clásico De potrillo Gana dos De hecho Albert H. Cipriani Y el victoriador 88 Seguidamente trata De descontar Ventajas Randy Y también El caballo Monchito El de Charlie Por dentro Se vino a la delantera Insiste ahora Randy Con Dr. Flynn Cuando están girando La última curva Y también The Black Goal Intenta venirse a la pelea Cuando el cataco Vuelve por fuera Están girando La última curva El de Charlie Solo en la punta El de Charlie Domina El clásico Cipriani Randy Corre mucho En las finales Por el centro De la pista Y también Dr. Flynn Que se abre mucho Randy Desplaza Por el centro Se viene Randy Con Torrealba A liquidar El Cipriani Del 88 El de Charlie Para el segundo lugar Les gana Randy Con Torrealba Segundo El de Charlie Tercero Dr. Flynn Cuarto Maxims Quinto Monchito Luego el cataco The Honor Norfax Y después Vamos a los tres años Gana el 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 Paez Cuarto Quinto Chito Sexto Aletón Luego Yorzil Seguidamente Corre Turrón Con acorazado Último Background Viene Randy Contra el Moro Iceberg Randy Por fuera Desplaza Iceberg Quedó Segundo Ataca Rifeño Para el tercero Viene para El cuarto Chito Y también El caballo Aletón Cuando gira En la última curva Randy Domina El clásico José Antonio Paez Con el campeón Juan Vicente Todor Ataca Para el segundo Puesto Por fuera El caballo Chito Se quedó Background En la carrera Aparentemente Fracturado Pero Randy Está solo En la punta Con el campeón Juan Vicente Tobar Les gana Randy El clásico José Antonio Paez Fácil El potro Randy Ganó Randy Segundo Aletón Luego Chito George Turrán Iron Pulse Rifeño Iceberg Acorazado Y se quedó Background En la pista Fracturada Y bueno Corrió muy bien Tuve mala suerte En la triple corona Pero el caballo Un buen caballo Yo creo que sí Fue el caballo Que también Me abrió Las puertas Yo me acuerdo Que tuve suerte También En ese sentido Porque yo llego A Cuando estoy llegando Ahí En los primeros Comienzo Pues en la rinconada Los Font Que eran los hermanos Font Los dueños del caballo Nelson y John Font Entonces me dicen Mira anda para Lara Y escoge Todos los caballos Se los daban a Besara Entonces Porque era su entrenador Pero en Valencia Ellos me daban caballos A mí Y entonces Cuando yo Mira vale Yo no me voy para Caracas Ayúdame también Entonces bueno Escoge uno De los cuatro Escoge uno Entonces yo escojo a Randy Y me dieron a Randy Y los otros tres Se los dieron a Besara A Besara Después me dijo Si a mí El que me gustaba Era a Randy Pero bueno Esa fue la historia De Randy Era un tremendo caballo Tremendo caballo Tremendo caballo Este También El compa El con Como se llama Con fraternidad Que fue también Una de las carreras Esa es la de Canber Que yo La que yo Más he disfrutado Pues se puede decir así Claro Y no es para menos ¿Cómo Qué sucede Con Rengifo Ese día Que hubo que sustituirlo Para Con Tobar Yo creo que Él se cayó En Caracas Él se cayó En Caracas Yo estaba En Maracaibo Ya tenía una semana Con el caballo Y la verdad No sé Mira Rengifo Se cayó No le pasó nada Bueno Hay que montar Bueno Vamos a montar A Tobar Que él tenía Las otras dos montas Pues Entonces montó De hecho Tobar ya lo conocía Tobar ya había corrido Randy En la triple corona Del año anterior O Ese año No Del año anterior Del año anterior Sí Pues fue a los cuatro años Entonces ya lo conocía Y bueno Este La carrera fue 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 muy buena Porque bueno Además que el palo de agua De ese día Y la pista estaba muy mala El caballo corrió En contra de sus características Porque salió de Tú sabes Partió mal Y corrió de atrás Pues que era un caballo Que siempre estaba corriendo En los punteros Atención Partida en el clásico Con fraternidad del Caribe Viene a la delantera El caballo mexicano Chad Con el venezolano Action Run Que ataca por fuera Chad El de México Adelante Action Run Corre segundo Bypass De Panamá Tercero Cuarto El rotativo De Puerto Rico En el quinto lugar Super Sergio De Venezuela Con el caballo Randy Se quedó Pan de los pobres Bastante lejos El caballo De Panamá En el último lugar Está dominando La situación El mexicano Chad El número 4 parciales, mejora mucho el caballo Randy por la parte interior y viene al tercer puesto Randy sobre Chuck el mexicano y action run, Randy bypass a la carga mientras que Super Sergio se queda quinto luego corre Pan de los Pobres y el rotativo aparece en el último lugar los 1200 en 1 a 11 4 se viene el venezolano Randy con Tobar a dominar pero el caballo bypass de Panamá le presenta pelea, viene Super Sergio para el tercero Pan de los Pobres corre mucho por fuera para el cuarto lugar cuando giran la última curva, Randy está dominando pero bypass no le da tregua y Pan de los Pobres y Super Sergio corre mucho en las finales, Randy el venezolano domina, Super Sergio a la carga contra Randy, ataca bypass para el tercero, Super Sergio contra el caballo Randy que se defiende, Randy y Super Sergio decidiendo la carrera, vuelve Randy por dentro Super Sergio al costado Pan de los Pobres para el tercero Randy está dominando, Super Sergio para el segundo domina Randy la carrera ganó Randy segundo Super Sergio tercero Pan de los Pobres cuarto bypass, quinto el mexicano luego acción ron y último el caballo el rotativo de Puerto Rico 30 ganador para Randy pero bueno gracias a Dios todo salió bien y fue un desquite que tuvimos con Pan de los Pobres que no había ganado el año anterior en Puerto Rico exacto ¿qué sientes tú que fue el factor que pudo haber influido para que para que no ganaste Randy en el clásico del Caribe contra Pan de los Pobres mira el 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 yo creo que tuvo un poquito de culpa al principio sobre todo por la alimentación tú sabes que en Caracas en la rinconada no había la comida tan buena pues como porque no la había pues daba el mezclado de allá y toda esa cuestión, pero había que darles 6 litros de, tú sabes, 6 scoops de los caballos, pues si no cuando llegamos a Puerto Rico, no nos dejan llevar la comida, sino tenemos que utilizar la comida de Puerto Rico, cuando yo fui por lo menos, y nos dieron bueno, estos son los sacos de comida yo veo que el grum, o sea, el peón de la época, empieza a poner los 6 potes de, ¿cómo se llama? de comida, pero aquí la comida es otra cosa, es diferente cuando ya tenemos una semana allá yo veo que el caballo está demasiado gordo, el caballo se puso, bueno, hermoso, porque tú sabes los caballos aquí es otra cosa, se ven unos camiones y el caballo se puso gordísimo entonces tú sabes, tardamos el caballo fue, ¿qué? 15 días antes y por esa cuestión de lo que estoy hablando de detalles que no me di cuenta en ese momento este, el caballo se me engordó mucho, de todas maneras yo creo que los pobres no se lo ganaba nadie, ese caballo cuando los pobres, cuando lo van a bajar del avión, que ellos no te dejaban bajar en el aeropuerto porque tenías que hacer cuarentena, si te bajaban en el aeropuerto, o sea, no podías pisar el piso tú tenías que bajarte del avión pasar por unas tablas así un pasadizo y ir directo al camión no podías tocar el lo que es el piso del aeropuerto si no tenías que hacer si no tenías que hacer la cuarentena en el aeropuerto si hacías eso hacías cuarentena pero allá en el hipódromo entonces todo pasó ese caballo cuando los pobres se cayó de 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 ¿cómo se llama? de de la pasarela esa como de dos metros de altura ese caballo estaba mira sangrando está destrozado por todos lados estuvo parado parado 15 días galopó tres días y ganó el clásico galopando pan de los pobres en el tercero el cuarto es de Lady Gita más atrás el astuto con manito luego está Travolte al entrar de la recta final Supervi despega un cuerpo pero afuera pan de los pobres de Panamá viene con fuerza aquí en los 200 metros finales pan de los pobres de Panamá se está quedando con la carrera ya en los 100 finales se despega con cuatro cinco cuerpos va a ganar fácilmente de Panamá pan de los pobres el segundo de Randy bien apretado ahí con Supervi Lady Gita cuarto el quinto de Tatra Volte luego rindió el ejemplar bypass con manito finalmente el último de mi gordo coqueto yo creo que yo creo que ese caballo no se lo ganaba nadie en esa oportunidad creo yo y bueno la cuestión que te estoy contando Randy le salió también el caballo de México salió a pelearlo toda la carrera no lo dejó respirar y tú sabes bueno abajo tuvo que pagar de hecho cuando él trabaja ya que lo trabaja lo trabaja el jinete después de la raya se paró en seco o sea te estoy diciendo que estaba gordo o sea cuando trabajó mil metros y es como decir después de la veterinaria se paró se paró o sea sanzo o sea que sí creo que fue ese fue uno de los motivos de por qué pierde el randy ahí bueno pero igual después se redime en el año siguiente con la victoria en el confraternidad de eso exactamente exactamente eso sí fue tremenda carrera ¿recuerdas algunas palabras que te haya dicho Tobar en ese día con la gesta que todos hoy en día todavía recordamos y vivimos y agradecemos que pasara? no no sinceramente no 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 recuerdo si nada especial bueno era todo tú sabes celebración pura celebración ese día después de la carrera que de hecho déjame contarte tú sabes que cuando yo ese caballo corría con venda y el único que lo venda era yo o sea los caballos clásicos los caballos buenos yo acostumbro a vendarlos yo iba a la veterinaria y le pongo las vendas yo no dejaba que lo vendara nadie estando en Maracaibo antes de la carrera estoy vendando el caballo y me quedo con el caballo en la veterinaria a esperar que lo llamaran para irnos todos al palpado pues para irme con el caballo y llega un hombre con un martillo y me dice yo soy el herrero vengo a arreglar la gerradura de Randy yo ¿qué? para que tú veas o sea que si yo no estoy ahí a él iban a bueno sústate quieto en los cascos o sea llevo un hombre con un martillo hay que arreglarle la gerradura para que tú veas que bueno esto es cosas que pasan pero bueno cosas que pasan y por la providencia estuviste ahí porque si no hubiera pasado y otro puente hubiera salido exactamente exactamente wow y nunca supieron quién fue el tipo o simplemente fue alguien que llegó con un martillo y se fue sí exacto que no tenía no estaba ni vestido de herrero ni tú sabes con su chaparrera nada el hombre fue así que arreglarle la gerradura no esa es una historia anécdota pues que pasan y vaya anécdota sí sí hay algún caballo de esta época que no fuese entrenado por ti que tú hubieras deseado entrenar no mira sinceramente mira yo yo nunca he sido tan tan hípico como para tú sabes yo yo corrí un caballo en la décima carrera y yo llegaba en la novena lo encillaba caballo corría y yo me iba o sea y si corría en la primera lo encillaba y en la segunda yo me iba yo la verdad no era tú sabes el aficionado el aficionado este sí tuve caballo que yo creo yo tuve un caballo que se llamaba Alfa ese caballo estuvo invicto cinco o seis cinco o seis carreras invicto de hecho tuve una carrera invicto que llegó un empate con mi chemito que en esa época mi chemito tenía tres años eso no lo sabe nadie mi chemito tenía tres años y Alfa tenía dos años o sea cuando cuando llevan a mi chemito a correr a Venezuela el cuatro criado por Amin Saiden descuenta ventaja por la parte exterior de la pista cuando vienen a los 500 finales para la meta mi chemito al frente con Tobar Alfa presionando por fuera y Kilimanjaro por dentro entran en la recta de las emociones en la copa Alfredo Abilaud de 1991 Alfa por fuera contra mi chemito que no se entrega pero el pupilo del profesor Anselmo Alvarado está crecido en la delantera el caballo Michemito dominando Alfa haciendo los últimos esfuerzos se les creció en la punta Michemito con el campeón Tobar insiste Alfa al pescuazo se le defiende Michemito en gran final domina Michemito ganó Michemito en gran terror con Tobar segundo Alfa tercero Kilimanjaro cuarto y último el caballo Soto grande Alfa era tremendo ese caballo yo lo 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 voy a llevar al PAES y trabaja el sábado por decirte trabaja un trabajo que bueno para mi iba a ganar la triple corona a pesar una confianza que yo le tenía ese caballo y el domingo en la mañana cuando llego el caballo era una diarrea pero no la paraba nada o sea un caballo que para mi lo envenenaron tú sabes cuestiones no sé qué pasó pero el caballo se vino a menos a menos a menos o sea que quedó como un esqueleto al final no lo recorrí más se lo entregaron a Besara problema de propietario y entrenador y el caballo terminó con Besara pero llegó segundo en un clásico en la República de Venezuela si no me equivoco pero no era la mitad del caballo o sea el caballo Alfa cuando tú lo veías era un caballo imponente cuando ya lo tenía Besara después del problema que tuvo ya era un caballo regular o sea físicamente diferente había perdido bueno 100 kilos una cosa creo que era un caballo muy bueno pero la verdad nunca tuve ese deseo de tener caballos de otro así yo quisiera no la verdad no bueno 305 llega a ustedes por una cortesía de Bets America 007 la primera plataforma de apuestas digital que tiene disponible para ustedes en vivo todas las disciplinas y modalidades que tanto nos gustan así como el casino en vivo las 24 horas a los 7 días de la semana el béisbol de nuestras tierras y por supuesto el fútbol del mejor fútbol del mundo y para nosotros los amantes del hipismo hay de todo en los mejores y pobres del mundo las sugadas que nos gustan los ganadores y todas las exóticas y por supuesto la polla hípica que está dando la hora siempre con un pote garantizado contáctalos ya a los números que ven en pantalla o por supuesto a través de la página web www.metsamerica007.com y te invito a que como todos ya están haciendo hoy en día jueguen ganen y cobren seguro con Betsamerica007 pero entonces el pajaco vendría siendo porque esta iba a ser mi siguiente pregunta es un caballo que esperabas mucho más de él y al final no lo dio pero esto sería por una condición específica externa a la condición del caballo como tal si, si exacto por ese tipo de cosas el caballo Islandic también yo lo recibo ganador de dos y empieza a ganar carreras carreras y se lesiona pues el caballo Elviti un caballo que era muy bueno también que también lo terminó el caballo lo envenenaron también ese caballo ese caballo estuvo en la veterinaria pasando bueno trabajo se recupera reaparece después de 6 9 meses gana galopando y voy a correr a una copa la semana siguiente y esa semana se muere el propietario pues que el doctor Stelling y el caballo el día siguiente se lo llevan lo venden el mismo día lo venden lo compra un propietario Julayala lo corren a los 7 días ganan galopando dos copas con Julio y después el caballo se lesiona un caballo buen caballo ya que lo mencionas el caso de Michemito que nos puedes compartir de ese caso específicamente mira Michemito te digo que sé la historia porque Michemito lo lo entré aquí lo doman en Estados Unidos mi tío Leo ah caramba entonces ahí es donde la historia te digo porque es cierta claro lo doman aquí lo está domando mi tío Leo de Potrillo y un día ya el caballo en Venezuela corriendo llega alguien aquí a Ocalas con una gaceta y el caballo que está en la portada es Michemito y mi tío Leo ve la gaceta déjame ver esa gaceta y ve la gaceta y dice Michemito Anselmo Elvarado bla bla pero si este cayó como está corriendo allá este cayó lo domé yo aquí y esa es la historia ese día ese yo creo no me acuerdo sinceramente quién fue el que el que estaba ahí que fue el que llevó el tema a Venezuela y después bueno ya tú sabes este el caballo lo esconden lo sacan y el caballo después nadie sabe dónde está pero ese es el caballo Michemito y Chemitera creo que era la otra Chemitera sí fueron domados aquí por mi tío Leo por eso es que te digo que si si fueron caballos americanos pues y con todo y eso Alfaz lo empata y aparte con diferencia de edad y diferente de edad exactamente en esa época él tenía tres años y Alfaz tenía dos años y por qué tú crees que porque ciertamente eso era un secreto a voces de que todo el mundo sabía que había algo que no estaba bien con Michemito y con Chemitera por qué tú crees que no hubo acciones más allá de simplemente eso que fuese un rumor y que no simplemente se buscaste más allá bueno ya tú sabes el Anselmo Alvarado este era el presidente del hipóromo si no me equivoco en esa sí de hecho lo era exacto y bueno ya tú sabes ahí no pasa nada sí yo te puedo compartir una anécdota mía de que nunca se va a olvidar este mi tío corrida el clásico fuerzas armadas el único que fue el del termidor y se lo ganamos a Michemito y yo vi esa carrera al lado de Anselmo Alvarado y la manera como ese señor tiró en los binoculares contra el piso de la rabia por no estar otra paradora cuando termidor lo pasa por fuera con Miguel Blanco la satisfacción que yo sentí fue más por eso que por la victoria de termidor de fuerza armada entran en la recta final Michemito dominando el clásico en el segundo puesto ataca termidor con Climalva y por dentro Baratislava Michemito domina termidor a la carga contra Michemito que se defiende Michemito adelante en el clásico termidor viene a comprometerlo termidor por fuera contra Michemito pasando el caballo termidor a liquidar el clásico segundo Michemito tercero Climalva luego Positrón con Bratislava e imputable Cañino y a no de chance casi no terminan la carrera no eso es yo te digo ese cuento bueno cosas que pasan que no no han debido pasar así es definitivamente exactamente que te lleva a tomar la decisión a mediados de mudarte a Estados Unidos bueno no fue en el ya yo siempre tenía la a mí me gustaba mucho la hipica aquí este como te digo cuando yo estuve aquí los primeros años que mi papá me dice mira vete para Venezuela que aquí tú eres muy joven nadie te da caballo bla bla este yo no me quería ir me gustaba tú sabes el ambiente de aquí no me quería ir pero me fui este pero siempre quedó en las espinas de tú sabes yo quiero algún día volver volver y también se me dio la oportunidad ya al final de los tú sabes el año 2000 por ahí este vengo para acá de vacaciones a visitar a mi papá que tiene su finca aquí y voy a ¿cómo se llama? Frank Farm que era una de las bueno era en esa época las mejores fincas de aquí de Florida y voy a visitar una persona ahí un amigo y él me dice mira aquí están buscando un entrenador entonces aplica ahí no sé qué bueno yo entro y aplico tú sabes yo estoy de visita y ahí me llaman a los 15 días y entonces nada yo dije no esta es la oportunidad en ese mismo tiempo o sea eso fue un par de años después murió Carlos Stelling ahora Cambremont después que Stelling muere empiezan a vender todos los caballos este van a cerrar el ara y entonces yo digo bueno ¿qué voy a hacer? tú sabes ya la mitad de la cuara yo normalmente yo no tenía muchos caballos siempre tenía la cuara 40, 50 caballos pero no tenía sospechos de caballos por fuera ni nada de eso bueno el hombre tenía la mitad de la cuadra la mitad de la cuadra se fue y yo dije bueno yo creo que este es el momento porque yo no sinceramente yo nunca en Caracas tuve propietarios que compraban caballos tuve varias personas pero en todos los años me daban los caballos mira te doy mis caballos o amigos los fondos tú sabes caballos que criaban ellos pero no eran que yo iba a una subasta a comprar yo compré poco yo compré a La Pastoreña compré a Alfa compré a Lucifer caballos que salieron buenos yo no tenía el empuje de propietarios tú sabes con capital para comprar caballos entonces bueno muere Stelling y decidió no yo creo que es el momento de irme y ya que me están ofreciendo trabajo bueno yo me voy para Estados Unidos otra vez entonces hace 18 años estás en Estados Unidos cuéntame cuando comienzas con este Aras cómo fue la experiencia y después qué has hecho bueno yo llego aquí a Estados Unidos ya con un trabajo que era importante yo me vine adelante mi esposa y mis hijas se vinieron después cuando terminaron los colegios y la cuestión esta y empiezo a trabajar con este señor y empiezo a tomarle los caballos a entrenar los caballos y los caballos cuando estaban listos yo le decía bueno estos caballos van a partar el hipódromo tú sabes era el encargado de los potros del señor era una finca muy grande se llamaba Frank Farm este yo tenía a mi cargo como 200 potros esa una finca muy grande tenía 300 yeguas madres o sea impresionante tenía 7 casas la casa del entrenador la casa del veterinario la casa del manager de los potricos pequeño una ciudad wow estuve ahí un par de años pero el hombre quería que yo me quedara de hecho le debutó ganando un caballo en Tampa de esos que lo podía entrenar ahí y y decidió no tú sabes no era no era lo mío sinceramente era primera vez que trabajaba como empleado de alguien y entonces no 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 sinceramente no no me sentía muy bien compré una finca con mi hermano Eduardo aquí en Ucala que son una cuadra que tiene su su potrero y tienen también tú sabes y hacemos el negocio de compra y venta de potros y le damos los caballos a los amigos que quieren que le damos el caballo y se los mando después para para como se llama para para los hipódromos pues es lo que se conoce como el pinjuqueo si el pinjuqueo y tomar y caballos para por lo menos para personas que no quieren hacer pinjuque pero quieren correr pues entonces también eso es lo que estoy haciendo ahorita a veces corro en Tampa pero sinceramente no corren a nombre mío este la semana pasada gané una carrera en Tampa pero corren a nombre de mi hermano porque si porque ahorita por lo menos tengo ahorita tengo 20 caballos 18 son potros y 2 caballos para correr en Tampa pero tú sabes para tener 2 caballos tú no tienes que sacar si el seguro cuestiones que si el tu sabes todo lo que es el seguro que no vale la pena pagar ese dinero para nada más tú sabes correr 3 carreras 3 carreras entonces los pongo a nombre de mi hermano hace años los ponía a nombre de Agustín o de mi primo y así de vez en cuando corro mis caballitos que la verdad me trae mucho recuerdo cuando uno corre un caballo uno va a un hipódromo y tú sabes se siente bien se siente bien así es ¿qué hace Manuel Ascuro con su tiempo libre? ¿qué le gusta aparte del hipismo? mira tú sabes que este hipismo es una esclavitud y más con una finca con una finca tienes que estar todo el día en la finca es un problema o sea tienes que estar todo el día en la finca además en la mañana es el mismo trabajo de entrenamiento de cualquier hipódromo y en la tarde es lo mismo hay que ver cómo están los caballos hay que ver cómo comieron cómo está todo los caballos que van para las ventas cuáles son los que van los que no van que si la venta de marzo junio tú sabes entonces hay que estar hay que estar pendiente todo el tiempo la verdad que ser entrenador es esclavitud para uno y para la familia porque tienen que calársela pues es la verdad ¿tienes hijos? sí tengo tres hijas ¿alguna alguna se ha sentado sentido tentada a seguir la profesión del padre? yo sinceramente yo creo que la dinastía se acabó aquí estamos hablando con el último de la leyenda sí yo creo porque este yo tengo tres hembras y ninguna tiene nada que ver con los caballos mi hermano tiene dos varones pero tampoco y mi primo que era Leo que estaba allá en Miami tiene una hija hembra y que tampoco tiene nada que ver o sea que yo creo ya estaba hablando con el último de la dinastía el último de la dinastía bueno Manuel miro una de las cosas que hacemos en el programa es preguntar a nuestra audiencia ¿qué les gustaría saber o preguntarle va a ir a la redundancia a nuestros invitados? entonces lanzamos la pregunta y hay varias de las cuales hemos seleccionado y te voy a hacer para ver qué sorpresas qué preguntas hay por ahí la primera es una que nos hace llegar Nación Hípica y él dice me hice hípico con un caballo que se llamaba Manolete nadie lo recuerda pero ese caballo corrió el Simón Bolívar y llegó cuarto en carrera maritoria por favor preguntarle si tiene alguna anécdota que recuerde de Manolete Manolete era del Cambremont un caballo de distancia muy larga ese caballo a mí me gustaba mucho Manolete un caballo cara blanca si no me equivoco pero anécdota no tengo o sea un caballo bueno de distancia larga igual que que Burladero que era también de un hijo matador Manolete creo que era hijo matador si no me equivoco fíjate un cuento de Burladero para que tú veas cómo son las cosas Burladero que ganó el clásico Fuerza Armada ya los 500 metros finales Glaven vuelve a la pelea por fuera y se acomoda en el segundo lugar mientras tanto desde el fondo mejora el caballo Super Show y también mejora mucho por el centro el caballo Siglo Rodolfo Ginete de Ares cuando se acercan a la última curva Burladero domina al caballo Siglo viene avanzando y Glaven vuelve a la pelea entran en la recta final en el Fuerza Armada y Burladero le pone nombre con Jaramillo al Fuerza Armada del 2001 no puede perder Siglo atropella por fuera para el segundo pero un poco tarde porque está galopando Burladero con Jaramillo Siglo va a llegar en el segundo en el segundo domina Burladero el de Manuela Spurwa y les ganó el clásico en el segundo siglo en el tercero en cuarto Super Show quinto defile sexto Currumgo séptimo nivel dancer octavo Mr. Abraham noveno llega Sony el décimo para Patinero y Ares este hombre Staling es un hombre de los pocos propietarios que 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 tú tú andabas con él y tú sabes que hablas con alguien que sabe de caballo un hombre que tenía caballo de todas de su familia desde que era joven tú sabes este y el hombre debuta Manuela debuta Burladero me acordé de Burladero porque creo que era el mismo padrillo debuta Burladero y el caballo llega cuarto o quinto y vino con dolores en las cañas y yo le digo no mira el caballo es bueno pero vino dolorido le reventaron las cañas bla bla las cañeras y él me dice no me gusta ese caballo véndelo una cosa que tú sabes yo quedé loco entonces no me gusta ese caballo vamos a venderlo pero no pero ese caballo es bueno a mí me gusta no sé qué ese caballo no 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 me gusta ese caballo véndelo y bueno entonces hablé con unos propietarios los hermanos Noguera mira vamos a comprar este caballo porque este caballo a mí me gusta el caballo ganó el corrió muy bien algunos clásicos creo que yo segundo y tal y ganó el Fuerzas Armadas sí de hecho de hecho está Manolete es hijo también de Matador así como culadero exacto por eso me acordé exacto un caballo de distancia muy larga creo que Matador era un hijo Nureyev eso es un caballo bueno para correr tres días entonces son caballos de distancia muy larga así es mira te pregunto alguien que a lo mejor tú conoces José Leonardo Lorenzuela aquí dice el joven Aranda con aplausos ¿cuál ejemplar fue su mayor satisfacción al que pudo sacar adelante en Venezuela después de problemas físicos? uy este mira la verdad no recuerdo si sinceramente hace un caballo que tuvo allá tú sabes que en Venezuela muchos caballos tienen problemas y uno anda de hecho tú lo ves los entrenadores llegan aquí son tremendos entrenadores porque venimos con una escuela de caballos con problemas entonces aquí ya sabemos cómo trabajarlo pero sinceramente no recuerdo si algún caballo había tenido muchos problemas y después no tengo no tengo esa memoria así ¿no tienes ninguna no tienes ninguna anécdota de José Leonardo de Venezuela? no Venezuela era cuando salieron bueno yo creo que él él me montaba muchos caballos a mí recién graduado y él este para mí uno de los mejores jinetes de la época en Venezuela era Venezuela este yo de hecho montaba expedicionaria y yo y muchos caballos más pero anécdota no me acuerdo si ninguna de bueno amigo de Agente 305 hablar del joven Aranda como yo lo llamo el cual hicimos un gran team ganamos muchas carreras juntos una gran persona una persona que si no lo conocías este daba miedo entrarle porque de una cara de como que se hubiese estado comiendo chupando limón todo el día pero un tipazo Manuel aparte que súper 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 echador de broma cuando te pegaba merengue no te soltaba todo el día un tipo súper echador de broma más bien había que darle un parado ese era Manuel era los dos los dos los dos los dos extremos Manuel tengo muchísimos cuentos con Manuel tuve la oportunidad de montarle tremendos caballos expedicionaria creo que fue una de las mejores el el manolete islandi teníamos un caballo llamado niquelado que debutó por diez cuerpos ganó por diez cuerpos y después se volvió loco y se mató en el lamentablemente se mató en el puesto muchísimos caballos de verdad que Manuel era clavo conmigo cuando Manuel me buscaba para las montas este era prácticamente que un tiro al suelo no no había pele cuando él me decía bueno esto es lo que a ti te gusta y tengo un cuento muy bueno que siempre lo he hecho es el un día este yo trabajaba el primer turno y el segundo turno prácticamente lo que hacía hecha broma un día me acerco al segundo turno de él ahí en los mil metros y estaba fastidiado y le digo yo a Manuel oye Manuel este para sacarte un caballo y me dice no 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 quédate tranquilo que todo lo que están ahí parados son potros y a ti no te gusta estar montando potros y además van para el aparato y tú dices que ya tú sabes salir el aparato que tú no no como se llama no vas para el aparato y como se llama llega y le digo no vale hacete un favorcito estoy aquí fastidiado ya ya me voy a montarme uno me dice bueno está bien ya que está fastidiando y jodiendo escoger ahí tú ve y escoger tú el que te guste y voy bajo un poquito a la rampita y empiezo a ver los caballos empiezo a ver los caballos hay un caballo que está así y le digo a Manuel este este mismo el que me va a montar me dice ok está bien dale mételo y déjalo un rato adentro y y que salga 200 metros y después te lo traes galopando ok bueno me llevo salen todos los potros eran como 8 o 9 probablemente 10 potros que iban para el aparato en ese momento llegamos al aparato entran vamos entrando de 2 en 2 2 en 2 2 en 2 yo me quedo entre los últimos empezamos a trabajar con el mío nada que entra lo ponemos el caballo pero era una estatua burlesco caminaba al lado de este no había ni forma ni manera de hacerlo caminar y hacerlo entrar le pusieron una tenaza le pusieron dos tenazas lo agarraron con el mandador nada le abrieron las puertas por delante nada luego le dimos la vuelta luego tratamos de meter al revés al contrario bueno estuve media hora con el potro tratando de meterlo y no entró ¿ves? le digo a los de ahí del aparato yo me lo llevo me lo llevo de verdad bien tranquilo lo galopo cuando lo paro ahí en donde está Manuela Puro Manuela Puro me está esperando pero muerto de la risa para no decir la palabra que es pero era que se chorreaba de la risa Manuela Puro y cuando yo me va me dice le digo yo le dije ah te estás burlando de mí me dice coño José tú si eres al lado todos los caballos que están ahí son unas niñas dentro del aparato escogiste el más bravo para entrar ese no todavía no lo hemos podido meter nunca y tú agarraste ese bueno eso eso lo cuento que uno siempre le pasa en el hipódromo bueno tengan espero que les guste el programa de Manuela Puro un señor de la preparación una gran persona 100% a uno lo mejor de lo mejor Manuel aquí pregunta Reni Verastegui saludos a ese excelente entrenador Manuelito desde Inaba que recuerdo esto es una redundancia porque ya hablamos del tema que recuerdo le traen los nombres Murciano y Mondragón bueno mis primeros dos caballos de hecho fíjate déjame decirte una cosa cuando yo debuté ganando aquí yo debuté ganando aquí joven en Calder y debuté ganando con Mondragón pero fueron dos casualidades cuando yo estoy en cuando yo estoy aquí en Estados Unidos me dan la matrícula yo reclamo mi primera yegua se llamaba Sonio una yegua que después fue madre en el ara La Quebrada y dio buenos caballos en Venezuela yo reclamo la yegua y me dice me llaman tú sabes cómo es aquí en el hipódromo te llaman mira necesitamos tu yegua hay que llenar tal carrera yo nada más tengo un caballo me están llamando bueno la necesitamos para tal carrera como cinco días después hay que la reclamar y escribo la yegua y la yegua ganas ese fue mi debut ah caramba estoy debutó ganando pero por casualidades porque te tocaba exacto cuando llego a Venezuela y tengo Mondragón Mondragón es lo mismo me pasa lo mismo Mondragón me lo da Besara tenía 64 kilos y bueno siempre con las carreras de Caracas llegaba segundo 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 y no podía ganar y bueno Besara me lo entrega y bueno con este caballo debo ganar y después que empiezo a entrenarlo ese el día que yo debutó en Venezuela en Caracas tengo dos caballos Mondragón y una yegua que se llamaba Aribana de Lara Jaroba entonces tú sabes yo para voy a la junta de condiciones y hablo con la gente ahí le digo oye por favor me pueden poner la yegua a Aribana el otro tenía 64 kilos y era mi duda en cambio la yegua andaba muy bien y yo creía que iba a debutar ganando y yo le digo a la gente mire por favor pueden meterme esta yegua que corra la carrera esta antes que esta para debutar ganando si, si, si bueno dicho y hecho tú sabes la gente no sé si fue maldad o lo que sea me pusieron a Mondragón primero y la yegua después bueno debuto ganando como un dragón y la yegua y la yegua llega tercera esos fueron mis dos debuts así de casualidad bueno imagínate si, si pero si esos fueron mis dos primeros caballos y lo recuerdo y bueno el cuento murciano que ya tú lo sabes perdió en un ara y el caballo llegó muy bien Agentes 305 llega a ustedes por una cortesía de Betz América 007 la primera plataforma de apuestas digital que tiene disponible para ustedes en vivo todas las disciplinas y modalidades que tanto nos gustan así como el casino en vivo las 24 horas a los 7 días de la semana el béisbol de nuestras tierras y por supuesto el fútbol del mejor fútbol del mundo y para nosotros los amantes del telipismo hay de todo en los mejores hipólogos del mundo las sudadas que nos gustan los ganadores y todas las exóticas y por supuesto la polla hípica que está dando la hora siempre con un pote garantizado contáctanos ya a los números que ven en pantalla o por supuesto a través de la página web www.bexamerica007.com y te invito a que como todos ya están haciendo hoy en día jueguen ganen y cobre inseguro con Bexamerica007 mira esto nos pregunta JM de Guarena tiene tiene varias preguntas ¿recuerdas alguna victoria improbable o inesperada? mira siempre siempre no recuerdo sinceramente el nombre yo la verdad ya te he dado cuenta que no tengo mucha memoria así para para ese tipo pero si si sé que pasan si sé que pasan mucho a veces tú llevas dos caballos y gana el que no la gente no espera y gana el compañero llave y uno porque de caballo esto de caballo ni las yeguas saben entonces es muy difícil pues pero si me pasó mucho si me pasó mucho que caballos que tú piensas que no van a ganar ganan me acuerdo una yegua la parisina que era una buena yegua también de la ara del bosque una yegua que estaba no me acuerdo que le pasaba la yegua estaba medio enferma no sé qué yo la metí en 1800 metros y la yegua gana de punta a punta son cosas que tú sabes a veces no te las espera y te dan te dan buenas sorpresas porque al final es buena sorpresa mira también pregunto si tuvieses que escoger una sola por calidad no por los logros entre lucifer y expedicionaria ¿cuál sería? uy te dan un compromiso ahí sí mira pues las dos son buenísimas lucifer ganó muchas carreras no ganó clásicos puras condicionales y la otra yegua era no sé me ponen las dos eran muy buenas sinceramente no las dos terminaron aquí en Estados Unidos sí me contenta pues fíjate la lucifer la compro yo con yo de saso fuimos a hablar a San Isidro y a él le gustaba mucho él no me decía nada pero entonces ¿cuál te gusta? y yo le dije no esta lucifer que era la le decía la gordita porque era una yegua muy grandota en esa época de potra además que era grande estaba gorda entonces dijo esa es la que me gusta a mí porque por el abuelo materno Halo Roberto no sé qué y bueno esa es la yegua y la historia de expedicionaria es cuando voy al Cambremont este él me enseña todos los caballos y me dice ¿cuál te gusta? yo le digo expedicionaria ¿no? de potra y él me dice no esta es la mejor presinta me acuerdo que se llamaba que era otra también otra hija de Ilan Boyega y yo no no la mejor es esta y bueno y tú sabes para que tú veas la cuestión y salió buena no las dos son buenas sinceramente Carlos Moreno ¿cómo ve la evolución de los jóvenes entrenadores venezolanos que han llegado a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades? mira yo lo veo bien el problema lo están haciendo muy bien lo que lo que hablábamos hace rato los entrenadores venezolanos yo creo que ya no tienen que demostrar nada lo han hecho muy bien aquí vienen aquí vienen y lo que hacen es ganar carreras no ganan más porque no tienen el apoyo el apoyo de propietarios tú sabes propietarios grandes que te pueden llevar a unos hipódromos grandes o que te puedan llevar a grandes cosas siempre venimos con los mismos propietarios propietarios venezolanos que te ayudan que te dan la mano y ese tipo de cosas pero no es el apoyo tú sabes para disparar para para ser super entrenadores aquí de grandes caballadas pero sí los entrenadores lo hacen muy bien los que están llegando aquí todos lo han hecho bueno muy bien pregunta Julio Natera su capataz Coya ¿qué representó para ti en tu carrera? Coya cuando yo llego a Caracas en esa yo llevo la cuadra la cuadra que estaba al lado de la Bezara por cierto se me fue el nombre se me fue el nombre el entrenador él era el entrenador de esa caballeriza yo me quedo con la caballeriza y bueno y heredé a Coya Coya es un hombre que fue muy buena ayuda lo hacía todo y un hombre que me ayudó mucho pues en la cuestión de capataz pues yo tenía otros dos capataces pero él era como decir el más importante el encargado de muchas cosas yo creo que sí hubo mucha ayuda de Coya Juan Carlos Serpa tiene varias preguntas de hecho voy a escoger de estas dos preguntas específicamente ¿tienes alguna anécdota con el yuki Ángel Angulo? Angulo debutó con Cangua él fue el debutante de Cangua este yo creo que esa sería la única anécdota no sé no me acuerdo Ángel Angulo él le montaba mucho a mi papá después llegó ahí sinceramente me dolió quitarle la yegua pero era cuestión de propietarios tú sabes ya los caballos empiezan a correr condicionales clásico ya mira cambia mi jinete entonces uno uno se hace amigo de los jinetes y entonces te da como cuestión quitarle los caballos pero al final no Ángulo era buen amigo mío y creo que eso fue lo único que me acuerdo de debutó con Cangua ganando exacto y también de Juan Carlos Serpa de todos los ejemplares del ARA Stuttgart de Mont si tuviese que hacer un top 3 ¿cuáles serían? en la expedición área Carrillon y el caballo Islandic creo que fueron los sí después estaría sí yo creo que esos tres son los llegaron a demostrar algo después después está Burladero Manolete pero creo que esos fueron los mejores caballos de ellos la última pregunta es de Eric Pirela su mejor jockey y su mejor caballo Randy pero digamos cuál consideras que fue tu mejor jockey en tu tiempo en Venezuela yo tuve varios como te dije yo no estaba casado con jinetes así pero sí tuve creo que Venezuela para mí es uno de los mejores jockey de allá es diferente pues Tobar era muy bueno pero ya igual que Parra ya venían como ya mayores pues ya estaban de retirar yo no los puedo comparar con a lo mejor muchos años antes ya tú sabes bueno a lo mejor eran valientes tal Parra pero desde la época a época con Venezuela yo creo que era uno de los mejores jinetes de ahí y Castillo pues Eric la otra parte de la pregunta es mucho de lo que ya hemos conversado que es que recuerdas de Randy de la Pastoreña de Expedición Aria de Manolete ya hemos conversado de todos los caballos bueno Manuel muchísimas gracias por tu tiempo por abrir las puertas de tu casa para compartir todas estas anécdotas y toda esta historia tan tan rica y tan interesante de tu vida en el hipismo que desde el nacimiento y hasta nuestro día ha sido eso entre los caballos sí sí no vale gracias a ti y bueno es bueno también tú sabes recordar y tú sabes conversar sobre porque aquí ya por lo menos de los de los buenos tiempos ya no 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 se conversa pues como como antes entonces es bueno recordar y y hablar de esos caballos y de esas de esas anécdotas y de la rinconada que sinceramente esos años que yo creo que eran yo los viví mira yo los disfruté mucho pues la rinconada hasta los los noventa después empezó claro a venir en picada pero me imagino la época de mi papá que era una época de que él dice que es mejor todavía me imagino pues la época de los sesenta setenta los principios de los ochenta era otra cosa la rinconada pues con sus premios con su tú sabes con todo o sea que el hipismo es es una cosa que bueno uno lo lleva por dentro y lo disfruta y bueno hay que vivir con eso así es definitivamente y bueno tu papá está en la lista de próximos invitados del programa bueno bueno ese sí tiene cuentos ese sí tiene muchos cuentos no no lo dudo de hecho a tu papá te confieso que me gustaría entrevistarlo pero en persona yo no tengo problema en echarme la manejada para buscarla porque vale la pena cien por ciento no no hay problema yo le digo y él no tiene ningún problema o sea es cuestión vamos a la finca de él y se la hace personalmente que yo creo que es mucho mejor que también por como se llama por por vía de de la así es así es bueno Manuel gracias por todo de verdad que sí te deseo lo mejor salud felicidades en estas en estas épocas de fiesta en las que estamos y que el 2021 y todos los años por venir sean de éxito para ti para todo tu familiar no bueno gracias a ti y bueno te deseo lo mismo a todo y a toda tu familia muchísimas gracias hermano gracias a todos ustedes por conectarse recuerden activar las notificaciones suscribirse a agentes 305 y activar las notificaciones para que les notifiquen para que la redundancia cuando se estrena un programa o contenido nuevo aquí en agentes 305 que tengan buenas noches seguimos en contacto y sigamos viviendo el hipismo el máximo a través de agentes 305 hasta luego de agentes 305